Yeeeey chey 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 Y aquí Rius Play En un nuevo gameplay de Minecraft Y chicos, volvemos en Compadretes Contra Lino y con Víctor Lachico Hola Hola Madre mía, cuanto tiempo Sin subir videos y Cuanto tiempo sin compadretes Pero tu sabes donde estas, Rius Mira, aun no me lo creo Estoy en el servidor de compadretes nuevo Y aún no me lo creo Lo que vamos a hacer A ver Voy a explicar un poquito por encima Para todos los suscriptores Que todavía no sepan Qué ha sucedido Y es más que nada Bueno, el servidor antiguo ¿Qué ha pasado? ¡Una cabra! ¿Qué? ¡Una cabra! ¡Oh, las cabras son malas! ¡Son malas! A ver, y si Trollino, pégale Pégale una colleja Mira lo que te hace la cabra ¡Eh! 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 ¿Por qué matáis a la cabra? ¡Oh! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡No la matéis! ¡Eh! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡No! ¡No! ¡Víctor! ¡Mátales a los animales! ¡Que no maten a las cabras! Y son malas Que atacaron a Michelson La mascota de Mike ¿Y quién es Michelson? ¡No! ¡Maltratador! ¡Es un maltratador de animales! No, me estoy defendiendo Estoy defendiendo a Michelson ¿Quién es Michelson? A ver, presentanos a Michelson ¿Cómo que Michelson? Este es Michelson Si lo quieren comer las cabras Hay que matarlas ¿Qué? Si es un... No se puede poner Es un... ¿Eso qué es? ¿Qué es? Secretas ¿Eso qué es? Es la mascota de Mike Que encontramos en el primer episodio ¡Que Mike no tiene mascota! ¡Mascota! ¡Claro! ¿Cómo que Mike va a tener una mascota? ¡No! ¡Vaya que es mi mascota! Dos mil años más tarde Bueno Pues nada Pues no os lo creáis Pero este es Michelson Vale Voy a Tatomo Pati para siempre Lo que iba contando, chicos Es que el servidor de Compacete Antiguos Que ya se llama un poquito Un poquito mucho Y... Y por eso dejamos de subir en ese mapa Y hemos creado un nuevo completamente Con nuevos mods Y con muchas cosas más Para poder jugar de nuevo Y os preguntaréis Algunos rius ¿Y van a volver los dinosaurios? A ver A ver, chicos A ver ¿Qué preguntas son esas? ¿Qué? ¡Una cueva! A... A ver A Cuevin Hay que pasar aquí Pero... ¡Cuidado, cuidado! No, no, no Hay que pasar Que no estamos armados Pero ¿Cómo van a levantar? Que nos van a... Nos van a reventar en un momento Da igual, da igual Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que entrar Hay que entrar Hay que picar la piedra Venga Cada uno una Cada uno una Venga, vamos, vamos Venga, pica, pica, pica Pica, pica, pica ¡Eh! 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 He roto una Venga, vamos a por la otra Venga, venga ¿Quién primero? ¿Qué se atreve? Eh, yo, yo, yo Víctor, Víctor que sea espartano, ¿no? ¡Que sea espartano! ¡Voy, voy, voy! A ver que... ¡No, no, no! ¡Hala, hala, hala, chico! ¡Hay mucha gente! ¡Cuidado! ¡Que esto está lleno! ¡Que esto está lleno! ¡¿Qué hace por aquí?! ¡No, no! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Pelocotón! ¡No! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda, no! ¡Pero, pero, 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 cuidado! ¡Fuera! ¡Trolino! ¡Trolino! ¡No, Trolino! ¡Trolino! ¡Trolino, no! ¡Corre, corre, papu! ¡Eh, os envío a Michelson! ¡Fuera! ¡No, Trolino! ¡Trolino, no! ¡No, no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero, no! ¡Uh! ¡Me he salvado! ¡Vale, vale, vale! ¡Es una trampa zombie! ¡Cierra, cierra! ¡Venga, ya está! ¡Que me da igual, Michelson! ¡Que me da igual, Michelson! ¡Que me da igual! ¡Que, que... que... que Troino... ¡Eh! ¡Tengo que ir a salgar! ¡No! ¡No! ¡Víctor! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Víctor! ¡Un diamantito! ¡Eh! ¡Un diamantito! ¡Vale, eh! ¡Me lo juego, me lo juego! ¡No! ¡Pero, pero! ¡¿PAR QUE LE EPOJA AL TRUINO!? ¡Que está Michelson aquí dentro! ¡Cogelo! ¡Cogelo! ¡Cogelo, cogelo! Trollino saco la espada larga Odio, 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 odio Revítalo, revítalo Toma, dale, dale Vale, ya está, ya está Es verdad, no hay peligro, Trollino, venga para abajo No hay peligro Venga, Trollino, a buscar Me mataron Vaya Es la meca de la irreverencia Vale, vale, vale Esto lo miramos otro día Porque tengo cerebros aquí en la cabeza ¿Me los puedo comer? A ver Ostras, están ricos Ahora tengo dos cerebros Nadie se atreve a bajar allá por los cofres No, no, ahora no Ahora no, ahora no Os voy a explicar un poquito lo que va siendo El Ryurassic Park Que vamos a construir en esta serie Porque claro, lo vamos a hacer, pero vamos a añadir Aparte nuevas cositas, no solamente dinosaurios Pero ya iremos viendo eso más adelante Para empezar Hola, una seta ¿Una seta? ¿Cómo estás viendo esta seta, Trollino? ¿Cómo veis? Vamos a subirnos aquí arriba Venid, acompañadme, acompañadme, chicos Acompañadme Te acompañamos, Ryur Te acompañamos Vamos a subir aquí arriba Aquí arriba para que veáis todo lo que tenemos Para poder construir Porque es un pedazo de bosque gigantesco Para nosotros solos Alá, como gigantesco Necesito que pongáis aquí como una escalerita Para subirnos encima ¿Tenéis bloques? Hombre, claro Para ti lo que quieras Ay, para subir Sube, sube Sube, sube Hola, hay una torre Oh, pues desde la torre lo hubiéramos visto mejor, la verdad Y una isla Ahí arriba Hola, es verdad Hola, es verdad Míralo a isla No, que si no habéis visto el episodio de Raptor Es suya, creo ¿Es suya esa isla? Sí, creo que es de Raptor Se la vamos a robar Sí, ahí se la vamos a robar Bueno, pues como veis, chicos Todo esto de aquí Todo esto de aquí Va a ser el río Jurassic Park ¿Veis? Como todo hay un montón de bosque Con unas cositas muy chulas Que son así como unas torres Y ahí como fuego y todo Ya lo iremos descubriendo poco a poco Y pondremos dinosaurios Todos encerraditos ahí en sus jaulas Y cuidaditos Así que dicho todo esto Vamos a empezar a construir la pequeña casa Con la que empezamos siempre Que esta vez no va a ser un árbol Quiero que me digáis Todo esto Sabes que todo esto Antes era campo Pero si es campo ahora también No, ahora es bosque Campito Creo que la gracia está en que ha dicho Pito ¿Cómo se ha muerto? ¿Pero Dios? ¿Ha incumplido un compamiento en directo? Sí Lo afirmamos Acaba de incumplir un compamiento, ¿no? No, dos Porque también me ha robado mis cosas Pues mira Vamos a No porque Porque esto no está grabado Está cortado Se mamó Entonces chicos Quiero que me dejéis en los comentarios Ahora mismo Quiero que estéis escribiendo en los comentarios Cómo queréis O de qué forma queréis Que haga la casa En esta serie La antigua Tengo una idea Tengo una idea Dime, dime ¿Lo hacemos cuadrada? ¿Con cuatro paredes Y un techo? No Tiene que ser algo divertido No puede ser así Algo simple No, pero la primera Ah, bueno, sí La primera La primera es que la vamos a hacer Uh, uh Soy mío Vale, ya Entonces como vamos Vamos a hacer la primera casa así simple Claro, vamos a intentar coger madera Para poder hacer la primera casa Así que ir quitando esto de aquí Por favor Ayudarme a quitar esto de aquí ¿Dónde estáis? ¿Qué bajo? En el futuro, Riu, Riu, Riu En el principio, en la entrada Ya me encargo yo, eh, Riu De hacerte aquí tu achita Para que cojas madera Sí, por favor Hazme una hacha Para coger madera Así infinita Si puede ser Mejor, ¿vale? Estoy dejando ya El pico ese que tienes En la cabeza Es que con el pico No puedo darle a la madera Tiene que ser como un hacha Toma, anda Coge la piedra ¿Dónde está? Dejo la piedra Y los palos, eh ¿Todo me lo dejas ya? Sí Preparado De piedrings In the palings En inglés ¿No ha toido? ¡Hola, Michelson! Exactamente ¿Qué, Michelson? ¿Qué dices tú de Michelson ahora otra vez? Qué pesado es Michelson, eh Mira, tengo una abeja reina ¿Una abeja reina? Sí A ver ¿Qué? ¡Holo! Dos abejas reinas Tienen corona Porque son reinas, claro Son como tú, trolino ¡Hala! ¡Hala! Es el nuevo shipeo ¿El nuevo shipeo? Es Trolli ¡Trolli, trolieja! De trolino y abeja Avejalino Avejalino Es verdad Avejalino queda mejor Porque trolieja parece que está trolino como una vieja Oye Oye Pero ¿y esto? ¿El qué? Me he encontrado Me he pasado compadretes Mira ¿Qué? ¿What? Es una entrada secreta ¿What? ¿Eso qué es? Es una entrada secreta ¿Qué estoy haciendo? ¿De entrada en secreting? Para que no la descubra Raptor y nos robe Claro Es una entrada secreta en laboratorio De creación de dinosaurios ¿Y por qué la estás haciendo tú? ¿No la debería de hacer yo? Eh, encima que es tu ayudante ¿De qué está encima? De... De... Oye, ayudadme a construir Ayudadme a construir esto Por favor, venga Ayudadme a construir y ya está Venga, va Oye, pues me ha quedado la casa muy guapa, eh Nos ha quedado la casa muy guapa ¿Cómo que nos ha? Pero si lo he hecho yo Mira, aún estoy construyendo Oye, Trolino ¿Qué hacéis? ¡Eh! ¡Eh! ¡A la decoración! Está la puerta ahí Y mira lo que hay ahí al fondo Oh, que tengo una cosa ¿Qué tienes, Trolino? Tengo una cosa, mira A ver, enséñame, enséñame A ver si encontráis la entrada secreta Aquí, ¿no? La entrada sí, aquí, en la casa, ¿no? ¡Oh! ¡Que eso es la casa! ¡Que entra la secreta, Trolino! ¡Que entra la secreta, Trolino! ¡Que entra la secreta! ¡Tiene una secreta muy secreta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Un botón! ¿Un botón? Sí, pero... ¿Cómo que no? Mira, es que es muy secreta Mira, hay que dar al botón Y romper esto Y romper esto Ah, toda la vez ¡Ah! Ya está A ver, entra A ver, entra, Dios Venga, venga, yo te abro Corre, corre Así no lo puede averiguar Raptor No lo puede robar ¡Ah! Para que no nos robe Raptor las co... Eh... Es la mejor entrada secreta del mundo Nos han cerrado ¡Que nos han cerrado! ¡Uuuh! ¡Víctor! ¡Ya nos han rancha aquí nunca! ¡Abre! ¡Vamos a salir! ¡No! ¡Abre! Toma, toma, toma Araña pa' ti Araña pa' ti Araña pa' ti Araña for you Venga, va a venir, venid Mira, mira, seguro Aquí... Aquí lo has encontrado, Tronino La piedra esa Aquí La he encontrado aquí La piedra Sí, sí, ahí, ahí La tenía justo donde estaba Justo aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 Él ha perdido todo Víctor, que mala gente eres He perdido hasta la casa No sé ni dónde estoy